La verdad, un día de enorme alegría para toda la familia de Aerolíneas y para los dueños de Aerolíneas que son todos ustedes, porque hemos traído desde Jujuy, en un vuelo federal, uniendo el aeropuerto que está más al norte del país, con mi querida Ushuaia, pasando por Córdoba, al más nuevo de todos nuestros aviones. Como bien decía la señorita locutora, este avión es el más moderno de nuestra flota y es el más moderno de América Latina. Este es un avión diseñado en el siglo XXI que tiene características de la última generación. Este es un plan que ha encarado el presidente Macri, el ministro Dietrich, tan querido por la señora gobernadora, porque la verdad que lo tiene acá en Ushuaia bastante tiempo, trabajando en distintas cosas, que es la de conectar más y mejor a los argentinos, creciendo nuestra compañía de bandera. Nosotros hemos logrado en estos dos años aumentar un 20% los pasajeros totales de nuestra línea. 20% es bastante. Imagínense, ustedes son cuatro sentados ahí, imagínense que se sienta uno más. Cinco. O sea, cuando antes veían cuatro aviones, ahora hay cinco. Y en lo que es el mercado nuestro, mercado de cabotaje, hemos aumentado el 30% en dos años. Y eso lo hemos hecho con la misma cantidad de aviones y con la misma cantidad de empleados. Y lo hemos hecho con todos nuestros empleados a bordo. Es para mí y para mi equipo de trabajo un placer recibirte. Nos has solucionado muchas cosas, nos has garantizado conectividad, que para una provincia como esta, que somos una isla, es como realmente lo más sustancial. Tener garantizada nuestra conectividad nos hace estar tranquilos, nos hace crecer en turismo, nos hace estar seguros, que en cualquier momento del día podemos venir al aeropuerto y tomar un avión de Aerolíneas Argentinas. Y hoy, con este nuevo, con esta nueva adquisición, que he tenido el placer de recorrer aquí con la tripulación y el presidente de Aerolíneas, la nave, es una nave realmente, a mí que todos saben que me gustan los aviones, me gusta la aviación, una nave preciosa, con una capacidad mayor a la que estábamos acostumbrados, así que para nosotros también es algo bueno, son 170 lugares. Es muy importante también algo que Mario mencionó, la reducción de las emisiones de carbono. Ustedes saben que el país, adherido a los objetivos de desarrollo sostenible, 20-30, al igual que la provincia de Tierra del Fuego, y reducir la emisión de carbono, es muy importante para Argentina, para también poder cumplir con los pactos de cambio climático. Esto es importante. Quizás uno no lo pone en la consideración, pero Mario, te felicito, porque has adquirido, vos y tu equipo, aviones con esta tecnología menos contaminante, además de las buenas capacidades técnicas y de confort. Es importante el confort que he visto recién en el avión.